Con la representación de grupos de autodefensa de los municipios de Tierra Caliente que se levantaron en armas el pasado 24 de febrero, Tepalcaltepec, Michoacán, celebró el 133 aniversario de su elevación a municipio. A las 4.40 horas de la tarde de este sábado 21 de junio, los integrantes de los grupos de autodefensa iniciaron la celebración con un recorrido a pie y en sus patrullas circularon por varias calles de la cabecera municipal de Tepalcaltepec, acompañados por habitantes del pueblo. A las 4.40 una marcha por todos los grupos de autodefensa de toda la región de Tierra Caliente que se levantaron en armas a partir del 24 de febrero a la fecha, que es Buenavista, La Ruana, Tepalcaltepec, Cualcomán, hay representación de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y algunos compañeros de Aguililla. Encabezada por una enorme paloma blanca hecha de hierro y cartón, la marcha también se realizó a favor de la paz. Durante la marcha, los grupos de autodefensa pidieron que las fuerzas federales los sigan apoyando. Decirle al ejército que nos sigan apoyando, es muy valiosa la ayuda que nos están dando, pero también que no se nos echen encima porque nuestros enemigos no son ellos. Cuando integrantes del grupo de autodefensa de Cualcomán se dirigían a Tepalcaltepec a participar en este evento, se suscitó un incidente cuando personal militar les quitó cuatro armas. Ello originó el rumor de que los habitantes de ese municipio tenían secuestrados elementos del ejército, pero solo se organizó el pueblo para solicitar a la Sedena mayor coordinación para trabajar por la seguridad de la zona. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Gracias. 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 Gracias.